¿Dónde vas María? ¿Dónde vas llorando? La gente lo dice y te va mirando ¿Dónde vas María? ¿Dónde vas llorando? La gente lo dice y te va mirando Que no sabes negro que se murió la negrita soledad La que se andungueaba y se meneaba con su collera preta Que no sabes negro que se murió la negrita soledad La que se andungueaba y se meneaba con su collera preta Quedará recuerdo que da la pollera De esa gran negrita buena y bullanguera Quedará recuerdo que da la pollera De esa gran negrita buena y bullanguera Que no sabes negro que se murió la negrita soledad La que se andungueaba y se meneaba con su collera preta Que no sabes negro que se murió la negrita soledad La que se andungueaba y se meneaba con su collera preta Murió soledad Ya se murió Murió soledad Murió gozo Murió soledad Gozo y gozaba Murió soledad Se sandungueaba La que se i —